Saludando a tu belleza En tu reino celestial Eres madre del creador Que a mi corazón encanta Gracias le doy con amor Buenos días paloma blanca Saludando a tu belleza En tu reino celestial Felicia del marinero Eres la estrella del mar En la tierra y en el cielo Yo te vengo a saludar Saludando a tu belleza Saludando a tu belleza Saludando a tu belleza Huele, huele, agilquerillo, rayo brillante del sol Llévalo este papelito a la dueña de mi amor Vuela, vuela, Gilguerillo, rayo brillante del sol Llévalo este papelito a la dueña de mi amor Gilguerillo al volar, se le quebraron las alas Porque quiso atravesar la lámula de Chapada Gilguerillo al volar, se le quebraron las alas Porque quiso atravesar la lámula de Chapada Vuela, vuela, Gilguerillo, rayo brillante del sol ¡Vuela, vuela, rosita! En la cumbre de una barra Y el murió le contestó ¡Ay, qué suerte tan chaparra! Cantaba un guillero solo en la cumbre de una barra Y el murió le contestó ¡Ay, qué suerte tan chaparra! Cuando te quiero te vas Cuando te aborres o tienes Mira por qué no te estás ¿Dónde más amores tienes? Cuando te quiero te vas Cuando te aborres o tienes Mira por qué no te estás ¿Dónde más amores tienes? Vuela, vuela aquel guirillo Donde tú puedas volar ¡Ey! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!